No debemos de pensar que todo es diferente Y momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Mas deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos seguimos hay que separarse Mas deshicimos las maletas y antes de emprender el viaje Y tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das el amor Y tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das el amor Tú me das el amor